¡Bienvenidos a la Zona del Veterano! ¡Abuelo, no comas tantas judías que todo lo que entra sale! ¡Bienvenidos a la Zona del Veterano! ¡Bienvenidos a la Zona del Veterano! Creo que es uno de los grandes juegos del género junto con el Wolfenstein 3D. Este salió en el 93, salió un poquito más tarde que el Wolfenstein 3D. El Wolfenstein 3D salió en el 92 y los dos de la misma casa, ahí de software. Una verdadera maravilla del género, de hecho, el primero, lógicamente, no fueron estos, ¿vale? Fue el Mace War, que es del 1973, del 1974, más o menos, que fue considerado el primer juego de tiros en 3D. Lo que pasa es que el Wolfenstein 3D llevó el género a, bueno, la supremacía. Todo el mundo quería el juego y el Doom igual, o sea, fueron dos juegazos. Quizá el Wolfenstein más dedicado ya en sus tiempos bozos del 92 a más realismo. Y el Doom se dedicaba más, bueno, a enemigos demoníacos, monstruos y todo esto. Muy guapos los dos juegos, una verdadera maravilla. Los gráficos son una pasada, las músicas son increíbles. Los enemigos son bastante inteligentes y ya te digo yo que es un juego muy complicado, con muchos trucos. Bueno, es una maravilla. Y a mí me encantó cuando yo lo jugué hace muchos años atrás, cuando yo lo empecé a jugar. De hecho, ya sabéis que en el canal tenemos la remasterización del 2017, el Doom 2017. Y bueno, y bueno, también de hecho, también del Wolfenstein. Vamos a jugar un poquito a este juego, que básicamente relata la historia de un marine que, bueno, se mete con su superior. Le pega un puñetazo porque su superior decide a fusilar a unos civiles que se estaban manifestando. Le pega un puñetazo y lo envían a Marte. Lo envían a Marte y bueno, Marte es una especie de colonia que va haciendo pruebas y tal. Y al final a la gente de Marte se le va la olla. Empiezan a aparecer demonios. Y tú eres el único marine con vida que, bueno, decides repartir canela. Básicamente para salvar la vida y salir de Marte. Muy interesante. Bueno, acabas en el infierno y todo. Es un juegazo, de verdad. Os lo digo que es un juegazo. Vamos a jugarlo. Vamos a intentar poner las opciones ahora un poquito más elevado el sonido. Solo un poquito más. Porque la música es espectacular. La música es muy guapa. Os la he puesto al principio del vídeo un poco. Y os la pondré al final un poquito más para que la oigáis. Porque a mí me encanta. Bueno, dentro de lo que cabe han habido muchísimas versiones de esta música principal de juego. Y lógicamente en el Doom 2017 volvió a remasterizarse y, bueno, se convirtió en una verdadera pieza musical. Una verdadera obra maestra de los videojuegos. Vamos allá. Vamos a jugar un poquito. A ver si podemos. Venga. Vale. Aquí. Vamos allá. Bueno. Una verdadera maravilla. Se controla. Ya lo veis con el mouse. Vamos a intentar mejorar la sensibilidad. A tope. Como tiene que ser. Perfecto. Un poquito más de sensibilidad. Y con las flechas de dirección se giraba la cámara de izquierda a derecha. Y si apresionabas el ratón, el botón secundario, te desplazabas izquierda a derecha. Bueno. Una maravilla de juego. Vamos allá. Vamos a enseñarlo un poquito. A lo mejor no escucháis mucho la música. Vale. Pero bueno. Vale la pena. Bueno. Una maravilla. Aquí vemos como reventamos a los primeros enemigos y tal. La primera pantalla es muy fácil. Pero ya empiezas a ver enemigos interesantes. Y empiezas a ver demonios. Y empiezas a ver un poco. Un poco. De que palo va el juego. En el sentido de que empiezas a ver que. Bueno. Es un poquito raro. ¿No? Acostumbrados a los juegos más realistas. Como el Wolfenstein. Pues este juego no tiene nada que ver. Y de hecho. Ya te digo yo. Que era un juego difícil. Porque los enemigos aparecían en sitios un poquito complicados a veces. Como tenemos aquí el enemigo aquí arriba. Y resistentes además. Los demonios ya empezaban a ser resistentes. Y ya te tiraban bolas de fuego. Y tú decías. ¿Qué es todo esto tío? Todo esto está. Bueno. No podemos. No podemos ir aquí. Porque está todo lleno de trampas y tal. El ácido. Pero. Además. Había bastantes trucos. Bastantes trucos en este juego. ¡Ay! ¡Ay! Es que nos estoy acostumbrado aquí. ¡Toma! ¡Maldito! ¡Toma! Nos estoy acostumbrado aquí. Y al. A girarme de esta manera. Yo estoy acostumbrado a un botón. Ya lo sabéis todos. Pero bueno. Bien. A ver. Vamos allá. Vamos a pillar esto. Una verdadera maravilla. No sé si escucháis la música un poco. Escucháis la música, ¿verdad? Los mandos van un poco mal. Hay que tener en cuenta que es un emulador. Vale. No es el juego real. Pero. ¡Hop! Aquí lo tenemos. Bueno. Había un montón de trucos en esta pantalla. Ya no me acuerdo. Pero. Mirad. Bueno. 100% de gente muerta. Y cero secretos. ¡Cero por ciento! Objetos 45 recogidos. Bueno. Una verdadera maravilla de juego. Yo. Lo pasé muy bien. Me lo pasé entero. Me lo pasé entero. Original. Y realmente es uno de los juegos que más me ha marcado. De toda la vida. Más me ha marcado del mundo de los videojuegos. Poder jugar un juego 3D. En esa época era fantástico. Fabuloso. Y maravilloso. O sea. Increíble. Las músicas muy guapas. Ya os lo he dicho. Los enemigos muy inteligentes. Y bueno. Tú también tenías que intentar. Revisar toda la pantalla. Para conseguir cosas. Si no recuerdo mal. Incluso en esta pantalla. Se podía conseguir la escopeta. Y yo iba con la pistola. Todo el rato. Pues nada. Esto ha sido el juego. Y ahora os dejaré la musiquita. Para que la podáis escuchar un poquito. Y nada macho. Nos vemos en el siguiente video. De la zona del veterano. Espero que os haya gustado. Ya lo sabéis. Si es así. Un pequeño like. Suscribiros al canal. Y muy buenas partidas para todos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.